En el marco de la Expo con Sergio Bequiristán, que este año redoblaron la puesta en el stand, bueno, han traído un montón de maquinaria. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, la verdad que este año agarramos unas menos 10 marcas nuevas, como de primera punta, como es Mainero, y nos pareció un buen lugar como para presentarnos. Con esas marcas. Teniendo en cuenta que Mainero también lanzó maquinarias aquí en la rural de Bolívar. Sí, tuvimos la suerte de poder tener un lanzamiento final de dos modelos de mixer nuevo que salieron a la luz, por lo menos, acá en Bolívar. Así que un orgullo para Distribuidora Z. Es un orgullo poder tener siempre una noticia, algo nuevo. Y como siempre, bueno, todas las marcas. Contanos un poquito las marcas que has traído este año. Este año trajimos todo lo que es, bueno, el Mainero, lo que son los mixers nuevos, Arrolladoras, Maicero. Después todo lo que es la línea de tractores PAUNI, desde los de 80 HP hasta 310, y nosotros trajimos hasta 240. Sembladoras Crucianelli, Sestar, y los carros Semillas Belén, las hojas Niveladora TVH, un popurrí de maquinarias. Sí, bueno, ustedes siempre van incorporando marcas nuevas, y bueno, tiene que ver también con las necesidades del productor, supongo. Siempre apuntando al productor, y fábrica que nos van teniendo confianza, que nos van dando su representación en la zona. Así que debemos venir haciendo las cosas más o menos bien, nos parece. La Rural es una buena vidriera, pero aparte es un tantero, podríamos decir, para ver el espíritu del productor. ¿Cómo ves este año en ese aspecto? Este año es un año que, como sabemos todos, viene con un poco de incertidumbre. El chacarero es como que está mirando, esperando a ver qué es lo que va a pasar. Lo único que vemos, bueno, que nos ha salido acá en la Rural, que la gente las gana y comprar no las ha perdido. Por ahí está esperando la oportunidad, está esperando el negocio, a ver qué puede hacer, pero dentro de todo, algún dato se ha levantado. Y en cuanto a planes de financiación, ¿qué tiene para ofrecer la empresa? Tenemos todo lo que es línea crediticia bancaria, lo que es en créditos prendarios o leasing, y sin una financiación propia de la casa, hasta enero del 2019, a valor soja. ¿Y la posibilidad de que también toman usados? Sí, sí, eso siempre se toma el usado, se financia el usado también, si necesitan, es todo charlable. O sea que, bueno, el productor, si tiene ganas, si tiene interés, y ustedes tienen la herramienta, a un acuerdo siempre se va a llegar. Siempre tiene que ser buen negocio para los dos, para ellos y para nosotros, tenemos que quedar los dos contentos. Así que, y en ese aspecto hace muchos años. ¿Cuántos años hace que Distribuidora Z está asentado aquí en Bolívar? Hace cinco, que arrancamos despacito, tranquilo, y cada vez vamos logrando más, así que muy agradecido a la gente de Bolívar, que nos ha adoptado como un hijo. Y el acompañamiento de siempre. ¿Dónde los encontramos acá en Bolívar? Vamos a recordarle a la gente que si bien, bueno, ya con el predio más grande y estar en una vidriera allá de la rueda, en una vidriera con el comercio, siempre es bueno recordar. Estamos en Ruta 226, Avenida Calfulcural, la rotonda de entrada al pueblo, la esquina norte, como quien dice. Y volviendo a la exposición, ¿cómo la ves este año? Una exposición bien, dentro de todo, siempre como es con su organización de primera, lo que es Bolívar. Tuvimos la suerte de poder hacer dos charlas, gente mainero y vino gente de la zona y que han quedado maravillados con las instalaciones que hay acá. Dentro de todo, bien, una rodural tranquila, con gente que viene a tomar mate más que a comprar, pero bueno, todo sirve. Por supuesto, es un momento también de hacer sociales y de relajarse uno, extender de otra manera al cliente. Sí, acá es otra cosa, el cliente viene más distendido, generalmente viene, pregunta y después hay que seguirlos, correrlos un poco en el campo para poder cerrar una operación. Pero bueno, al menos el puntapié inicial está dado. Todo sirve, todo sirve. Bueno, muchísimas gracias, Sergio. Gracias a ustedes.